El diputado priista Adolfo García Morales aseguró que actualmente las y los productores oaxaqueños de café se enfrentan a una plaga que afecta el 90% de los cultivos de la Sierra Norte y pese a que la producción de esta planta forma parte de las estrategias de crecimiento económico en la entidad, García Morales reiteró que las autoridades competentes no han priorizado el apoyo para este sector. Se manifiesta a través de púsculas amarillas, polvosas, de fácil diseminación, ya sea por el viento o por contacto con el mismo trabajador o productor y que lo ataca directamente al follaje llegando a causar caída total y peor aún, alfocacionando que se sequen las plantas de café. Tan solamente en un municipio de mi región, en el estado, se habla de más de 250 hectáreas de cafetales, los cuales han sido afectados. El funcionario atribuyó las causas de la plaga al escaso apoyo técnico y económico para el sector cafetalero, motivo por el que exhortó a las dependencias correspondientes a tomar las estrategias necesarias en apoyo a los productores. Estas dos causas han generado que la mayoría de los productores hoy tengan cafetales ya muy viejos y que por la misma razón igual han tenido una baja productividad, una contingencia fitosanitaria urgente y que se gestione recursos especiales para poder atender a este problema y así poder ayudar a este sistema producto. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez. MBM Televisión, Vicky Ramírez. MBM Televisión, Vicky Ramírez. MBM Televisión, Vicky Ramírez. Gracias.